Música Revisamos las principales informaciones de este día lunes 12 de mayo en Ahora Noticias Y nos vamos a trasladar a la comuna de La Pintana, donde la alcaldesa de esa comuna instalada en el sur de la capital, hablamos de Claudia Pizarro, inauguró el primer ascensor en su territorio Llama bastante la atención que en el año 2022 ellos por primera vez tengan un ascensor y lo inauguró de la siguiente forma y esto lo informó a través de sus redes sociales El primer ascensor en un edificio chileno se construyó en 1921 Más de un siglo después tenemos el primero de la comuna de La Pintana, ubicado en lo que será nuestro polideportivo Estamos felices, pero no perdemos la perspectiva Cuando hablamos de inequidad territorial histórica, hablamos de estas diferencias y brechas Ahí estaba la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, detallando donde va a estar instalado el primer ascensor de la comuna en el polideportivo que se construye en la avenida Patagonia Y que tendrá una superficie proyectada de 2819 metros cuadrados, incluyendo una multicancha, salas de fitness y spinning Así que bastante completo va a estar el polideportivo, el nuevo polideportivo de la comuna de La Pintana Donde va a estar el primer ascensor de esta comuna en el sector sur de la capital El detalle de lo que va a ser este polideportivo en La Pintana ya está dispuesto en laora.cl Y nosotros los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros ¡Suscríbete al canal!